Yo tengo dos hijos, uno de 21 y otro de 14, que el de 21 debe leer un libro por día, hoy, y el otro, si no lee más de un libro por semana, seguramente. Y la verdad que no les dije nada para... a la hora de... no se puede obligar a alguien a leer. Sencillamente yo tengo libros en mi casa y me ven en esa relación con los libros y alguna vez le leí un cuento, no muchas veces, alguna vez me preguntaron que estaba escribiendo y les leí un pedazo. Creo que el lector, que no se puede hacer nada para que alguien lea, como si no se puede hacer nada para que alguien no lea, el lector, que es el mismo bicho que el escritor, es lo mismo, es como un cazador solitario, en algún momento va a sentir tentación por ver qué habrá escondido acá, por qué un mueble, o dos o tres muebles, como tengo en mi casa, alguien atesora o guardalibros, libros que yo no venero, yo presto los libros, tengo el vicio contrario, hay una lista donde mis alumnos se anotan y se llevan los libros de mi casa, muchos no me los devuelven, me los compro otra vez o no me los compro, los leí. La manera de mi biblioteca está adentro, ¿no? Pero creo que lo interesante sería ahí que no tropiece, ¿no? Que no tropiece con un libro que lo aburra, que no tropiece con un libro que le quite, que lo llene de tedio, que relacione el acto de leer con un acto tedioso, ¿no? Entonces yo lo que quizás le digo es que si se anima a leer y encuentra un libro que le guste, va a encontrar un tesoro muy importante porque es el único arte o la única manifestación humana, que es secretamente hecha a tu medida, ¿no? Sin saberlo, porque cuando uno lee, uno le da la voz, esa comunicación privada, individual y perfecta con esa persona, con el artista, como no sucede en ningún otro arte, porque esa voz que vos le das a cualquiera de estos personajes, a Gabriel, que es yo, a mi personaje, es una voz tuya, ¿no? Puesta al servicio de Gabriel. Entonces, de alguna manera te estás hablando a vos mismo, estás compartiendo, y el buen escritor te hace sentir muy inteligente, te hace sentir como que viene a confirmar todas esas certezas que en la vida cotidiana te conviene tener un bicho raro, generalmente los lectores y los escritores son bichos raros en su sociedad, en el colegio, te viene a decir, no, mirá, yo también, mirá, está bueno, ¿no? Los demás son muchos, ¿no? Que no quiere decir que no entiendan, ¿no? Nada más que son muchos, nada más. Entonces, no estás solo desde que encontrás a tus autores. Eso es lo que yo les diría, nada más, ¿no? 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 Eso es lo que yo les diría, nada más.